A tu hobby con Sugumomo, martes y jueves por Bit.me, reto aceptado. Desde la mítica era de los 8, los 16, y por qué no, los 32 y los 64, regresan en Retro Game los títulos que definieron nuestras vidas. Martes y jueves por Bit.me, reto aceptado. Disfruta Bit.me donde estés. Taster, Devil Survivor 2, por Bit.me, reto aceptado.